También la información de que está la cepa británica aquí en Mendoza, esta variante del coronavirus, presente al menos en una persona, en una persona abriendo de Luján. Exactamente, Luján de Cuyo. Esto fue confirmado primero por el Partido Justicialista, porque ya tenían la data incluso a las 10.30 de la mañana cuando dan esta conferencia de prensa. Son los primeros que dicen ya hay confirmado al menos un caso de la cepa británica en un mendocino de Luján de Cuyo. Pero también sabemos que puede haber otra variante, incluso están hablando de la posibilidad que exista la variante india aquí en la provincia. Ya sabemos que tenemos la variante de Manaos, porque de hecho lo han informado oficialmente tanto del Malbram como del Ministerio de Salud de la provincia. Y bueno, ayer estuvimos consultando el proyecto País, de qué se trata esta cepa británica. A ver, todo está en investigación. Obviamente que hoy dar por seguro si es más o menos letal, más o menos virulenta. A ver, hay estudios que te lo pueden ratificar y otros estudios que te dicen que no. Esta es una pandemia que se va descubriendo, te diría, minuto a minuto. Bueno, claro, la estamos atravesando. Pero en cuanto a la letalidad, esto para transmitir cierta tranquilidad, no hay nada que confirme que sea más letal. Sí, sobre todo, a ver, ¿por qué estamos viendo más muertos? Porque tenemos muchos más casos. Muchos más casos. Y cuando el año pasado teníamos quizás picos muy altos, después bajaban rápidamente, con lo cual bajaba también la cantidad de muertos. Claro. Pero si ahora tenemos desde hace muchos días casos que llegan prácticamente a los mil todos los días en la provincia de Mendoza, imagínense que la cantidad de muertos va a cambiar. Ponemos la información en pantalla porque esto es lo que nos contaban ayer desde el Proyecto País respecto a la cepa británica en la provincia de Mendoza y en todo el mundo. Entre un 40 y un 70% más de contagio, dicen desde el Proyecto País. Es decir, que sí está comprobado que es más contagioso. Contagio más. Que es más transmisible. Algunos estudios hablan de una cepa más severa, pero que me decía la científica del Proyecto País, yo eso no se los puedo confirmar. O sea, hay algunos estudios que te dicen que sí, pero hay otros estudios que te dicen que no. Con lo cual vamos a esperar un poquito y obviamente sí tienen que cuidarse muchísimo más porque sí estamos seguras que es más transmisible. Más contagioso. Exactamente. Son todos informes preliminares, que era lo que te decía hace un ratito. Si pasamos a la otra información, hay dos preguntas claves. Entonces, ¿cómo se transita la enfermedad? Fíjate, no hay diferencias de sintomatología ni de tratamiento con otras cepas. Con lo cual vos vas a tener los mismos síntomas que venimos hablando. Efectivamente. La pérdida del olfato, de gusto, el dolor muscular, el dolor de cabeza, la tos seca. Que no son, pero aclaremos esto, no a todos les pasa lo mismo. No, por supuesto que no. Todo esto te puede pasar o no. Exactamente. Incluso podés únicamente perder el olfato y el gusto. Y nada más. Que no te duela nada más y nada más. Tal cual. Y transitaste la enfermedad 15 días así. Esta es la buena noticia, sin dudas. Sí, sin dudas. Las vacunas responden, por ahora sí. Hay algunas dudas respecto a la variante de Sudáfrica. Pero es una variante que todavía no ha sido detectada aquí en la provincia de Mendoza. Con lo cual, por ahora podemos decir que la vacuna, las vacunas que se están aplicando en nuestro país y por ende también en Mendoza, dan respuesta a estas cepas nuevas. Entonces, para concluir, ya tenemos confirmada la cepa Manaos. Ayer se conocieron seis casos más que se suman a los 22 que ya habían sido confirmados la semana pasada. Al menos un caso de la cepa británica. Y déjame agregarte algo respecto a esta última información. Si se confirma un caso de la cepa británica, es muy difícil que haya un caso de la cepa británica. Sobre todo por esta característica de que es mucho más contagiosa. O sea, que tengamos confirmado un caso no quiere decir que pueda haber más y que eventualmente se convierta en una circulación comunitaria. Hay que esperar y hay que ver que siguen respondiendo desde el Instituto Malbrán.